Que tú te la llevas en la boca de caramelo Que te diga un secreto No pones sexo con ese cuerpo Te lo meto entero, te la quedo adentro La nube no quiere perrear No está buscado uno que se le tomó a morir Se puso pa' la maldad La pepa la tiene vieja en colores Todo el tiempo en bellaquera He conocido temor ya No sé con quién decían Me he conocido temor ya Me he conocido temor ya Que ella sabe lo que hace Se suelta y perea No te va ni suelta Al tiempo en bellaquera No sé con quién decían Me he conocido temor ya 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 Se suelta y perea Si no me quede hacer Ya. 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 Con Laden 95 Mi Toño si yo, pa' Mi Toño si yo, Mi Toño no me llame Tu eres tu mello Para mi Mandarin Para miёр